¡Zoo! ¡Zoo! ¿Te lastimaste mucho? Lo siento tanto. No debería haber seguido enojada contigo. Lo siento. Respóndeme, por favor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pregunta quién eres. ¿Quién eres tú? ¡Prima! ¡Zoo! ¿Prima? ¿Tú tienes una prima? Claro que sí. ¿Cuándo viniste? ¿Qué? Bueno, recién. Claro. Se oyó un suho. No llores. Estoy bien. No es nada grave. Prima. ¿Qué alivio? Te estuve llamando, pero no atendías. Así que pensé que estabas muy herido. Perdí mi celular en el accidente. Ah. Claro, entiendo. Claro, entiendo. Supongo que eres muy cercano con tu prima. ¿Para qué ella llores solo por un yeso? Somos muy cercanos. Claro. Bueno, deberías descansar. ¿Ya te vas? ¿De verdad? Acabas de llegar. ¿Por qué no te quedas? Prima. Ah. No, está bien. Debo irme. ¿Prima? ¿Qué mentiroso? ¿Qué? ¿Estuvo en el accidente con Soyun? Ay, ¿cómo pudo haber ocurrido? Pero parece que se rompió las piernas. ¿Debería volver para ver su rostro? Ay, no. Solo debería irme. ¿Qué está haciendo sentada en el regazo del paciente? Lo siento. No, espera. Quédate un momento. Me moría de ganas por verte. Creo que no te sientes bien. Estoy bien. Gracias. 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 Gracias.